Hola, vamos a hacer el cálculo de para saber la retribución que tiene nuestra instalación. Lo primero es saber a qué Real Decreto está adherida nuestra planta. Si es del Real Decreto 661 necesitaremos la potencia nominal de la instalación. Si se encuentra dentro de una agrupación necesitamos la potencia nominal del parque. Se encuentra dentro de una agrupación cuando está dentro de un huerto solar o parque solar o también si las instalaciones independientes están ubicadas en parcelas cuya referencia catastral coincide en sus 14 primeros dígitos. En ese caso la potencia será la suma de todas las instalaciones. También necesitaremos la tecnología de la planta que se puede ser fija de un eje o dos ejes, el año de la puesta en marcha de la planta y las horas reales de la producción anual. Si es del Real Decreto 1578 aparte de la potencia nominal como hemos dicho anteriormente o la potencia nominal del parque si es el caso como hemos explicado, del año de la puesta en marcha y las horas reales de producción anual, también necesitaremos la convocatoria y el año de la convocatoria, el tipo de instalación que puede ser del tipo 1 para instalaciones que estén en cubiertas o en fachadas con los subtipos primeros para potencias que sean menores o igual a 20 kilovatios, para subtipos 2 que son las potencias de mayor a 20 kilovatios o del tipo 2 que son para las instalaciones que están sobre suelo como un huerto solar por ejemplo. También la zona donde está ubicada la instalación y la tarifa que venían cobrando el 2013. Una vez que ya tengamos estos datos pues si vamos a la página web de Ampier, ampier.org, aquí a la derecha donde pone cálculo de retribución, clicamos y aparece la hoja de cálculo, el adjunto 1, el adjunto 2 y el adjunto 3 que necesitaremos para poder hacer el cálculo. En un caso real por ejemplo de una planta del Real Decreto 661 con una potencia de 15 kilovatios, unas horas de 2200 de dos ejes. Podríamos ir ya a la hoja de cálculo y tendríamos que adherir estos datos, primero yéndonos al adjunto 1. Como observamos aquí arriba pone el Real Decreto 661. En este caso sería esta tabla la que tendríamos que coger, si fuera del 15 a 78 tendríamos que bajar hacia abajo. Lo primero que hay que mirar es el rango de potencia. Como nuestra planta tiene 15 kilovatios tendríamos que ir a esta zona de aquí, igual o mayor a 100 kilovatios. Aquí siempre es la potencia individual. Después pasaríamos ya a la tabla del Real Decreto 413, la tabla roja. Bajaríamos hasta encontrar el baremo que sea 15 kilovatios, que es nuestra planta. Si fuera, estuviera nuestra planta dentro de un parque o una agrupación, tendríamos que poner aquí el total de la agrupación. Bajamos porque nuestra planta tiene 15 kilovatios, por lo tanto tiene que estar entre 5 y 100. Después sería de dos ejes, por lo tanto tendríamos que estar en este baremo de aquí. Y el año de autorización de la explotación era el 2007, así que nuestra IT va a ser la 41. Una vez tengamos la IT, pasamos al adjunto 2. Aquí en el adjunto 2 tenemos que buscar la IT para ir metiendo todos los datos en el Excel. Aquí estaríamos. Primero nos pide en la tabla de Excel la retribución a la inversión. Como pueden ver aquí, hemos metido los datos que necesitamos, de todas maneras a la derecha viene especificado, que es cuando se necesita el adjunto 2. En este caso el RIM sería 670.501, el RO11,347 y las horas máximas 2.124. En la potencia ponemos 0.015 porque hay que pasar los kilovatios a megavatios, que se hace dividiendo por mil. Y en las horas 2.200, que son las horas de funcionamiento de la instalación. La tarifa igualmente la tenemos que meter en megavatios, por lo tanto en euros megavatios. Por lo tanto si es 0.488, pues ponemos 488. Ahí ya saldrían los ingresos esperados, que serían los ingresos que hubieran recibido ustedes si no se hubiera cambiado la orden, ni hubiera habido ninguna orden nueva. La retribución específica, que serían 10.419. Los ingresos anuales, que son los que van a cobrar, 11.877. Esto es toda una estimación. Y luego el porcentaje de pérdidas, para que ustedes observen la pérdida que han obtenido de los ingresos esperados, que es lo que hubieran cobrado, como he dicho anteriormente, si no se hubiera cambiado la ley, a lo que han cobrado realmente. Por lo tanto, en este caso tendría un 31,41% de pérdidas. Después pasamos a la siguiente tabla, que está más abajo, para saber el derecho a cobro u obligación de pago con la administración. Aquí necesitaríamos el adjunto 3. Por lo tanto, nos salimos del 2 y vamos al adjunto 3. En el adjunto 3, igual, tenemos que buscar nuestra IT, que era la 41. Y necesitaremos los datos pertinentes, igual, la retribución a la inversión, la retribución a la operación y las horas de funcionamiento máximas. Aquí solo hay que añadir lo que aparece en verde. Las horas límite de retribución primada de los años 2011, 2012 y 2013 serían 1.707, porque esta pertenece a nuestra planta, al Real Decreto 661, y además es de dos ejes, la retribución a la inversión serían 3.014,165, el Rho son 6,5, pero verán que automáticamente la tabla les pone un 7, no hay problema porque ya lo cambia la tabla al número pertinente. Y las horas máximas, 995. Por lo tanto, aquí tendría, en este caso, la administración que pagarle a este socio, porque el número en rojo no tiene nada que ver, no es que salga negativo, cuando es negativo sale el símbolo menos, delante, por lo tanto, aquí la administración tendría que pagarle 1.492,87. Esperamos que así les haya quedado más claro cómo hacer el cálculo.